El grupo que nos acompaña es un grupo de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas porque acaban de distinguir a nuestro campeón y él nos acaba de distinguir a nosotros aceptando que sea Mr. Amigo en nuestra frontera. Bueno, en este caso es invitado por Estados Unidos y aquí está el presidente que lo representa. Estas fiestas se llevan a cabo desde 1964, entonces yo soy la diputada por Matamoros, Tamaulipas y bueno, me tomé la libertad de hacerle la invitación al campeón y al presidente de las fiestas al representante del mayor en Brownsville, Texas, para estar aquí. ¿Y qué representa para usted ser parte de este gran esfuerzo y de esta invitación? Muy orgulloso, muy contento de representar a México en este evento. La verdad, ni yo me lo creo, pero muy orgulloso, muy contento. ¿Cómo calificas este impulso que se le está dando al deporte? Y que bueno, el presidente ha dicho que se trata de rescatar a los jóvenes que están en las garras del liso. Acuérdense que yo tengo clínicas en adicciones. Acuérdense que yo padecí esta enfermedad porque es una enfermedad que no solamente arrastra a deportistas sino a todas clases sociales, entonces yo me dedico ahora, aparte de narrar los sábados de Vox, en TV Azteca y en ESPN, tengo mis clínicas en ayudar a la gente que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción. Voy a hacer una exhibición, por cierto, el día 7 de marzo, a beneficio de rescatar a los jóvenes que tienen problemas de drogadicción. Hay una escuela de Vox que está ahí por la central de Abastos y que tú eres parte importante de esta, dándole plática a los jóvenes y enseñándoles algunas técnicas. Pues lo que se aprende no se olvida, ¿no? Chávez, ni quién diga que no. Sí, está divinísimo. Aquí tenemos una obra representativa de la Plaza de los Constituyentes del 217. Y pues obviamente que tiene todo lo representativo de las vías de Eterno Garíl. Todos los diputados federales estaban en el periodo de los constituyentes. Es una representación de todos los que participaron, justamente en los diputados de 1917. Y todo esto es una representación. Aquí tenemos el gran tipo de... Y ahora vamos a lo que les platiqué, la historia, del gran pintero. Estamos acá. Accede tu visita. Al palacio. Nos viene a acompañar a un grupo como Mr. Amigo. Acaba de ser designado como Mr. Amigo. Entonces es líder, es campeón en el deporte. Queremos fomentar eso en Tamaulipas y todo México. Este es el gran pintero. Próximamente el campeón nos va a acompañar en Brosgir, Texas, Matamoros, Tamaulipas. Ahí lo vamos a recibir con mucho gusto. Para acá, Julio. Gracias. Gracias. Bienvenidos a Mundo Amoros. Nos esperamos con mucho cariño. Mucho gusto.